No, pero lo importante es el mensaje, pues bien, aquí sufriendo los estragos de marzo, como se interpretó, vamos a seguir cuidándonos y protegiéndonos, porque marzo y abril, primavera y verano, ya ustedes lo vieron, no estoy vaticinando desgracias, porque no se trata de eso, pero todo lo que se advirtió y se interpretó, está sucediendo. Incluso, habíamos dicho que este era el año de los pleitos de familia, los juicios, las sentencias definitivas, y que nos agarramos, y lo dijimos aquí, porque se iba a poner tremendo. Y marzo y abril va a estar fuertísimo, hemos tenido sentencias, hemos tenido inicios de demandas, cuestiones de herencias que resurgen, tanto en el espectáculo como ustedes, en sus familias, en su persona, también están seguramente padeciendo de esto. Bueno, viene el equinoccio, así que vamos a dar algunos consejos para el equinoccio de primavera, que es este diecinueve de marzo, precisamente. Entonces, bueno, pues hay que estar atentos, es a las veintiuna horas con cuatro minutos, y vamos a dar algunos consejos. El diecinueve de marzo. O sea, cuatro días. Sí, el martes. Ok. Entonces, ¿por qué es un equinoccio? Porque es cuando el sol está sobre el ecuador, y el día dura, tiene la misma duración que la noche. Entonces, fíjense lo importante. El sol, la luz, dura y tiene, digamos que, la misma intensidad y la misma fuerza que la oscuridad. Están en el mismo nivel. Cuidado, porque viene el eclipse solar del 8 de abril. Entonces, a lo mejor no es la palabra correcta de decirlo, pero es un mensaje de que en esta ocasión el equilibrio se rompe y gana la oscuridad y el nuevo orden, porque viene justo después de un equinoccio. Entonces, vamos a dar unos consejos también de todo esto que más se ha cumplido, los matrimonios en secreto, y te acuerdas que habíamos dicho que era el año de la fertilidad. Correcto. Y vamos a tener incluso embarazos sorpresivos y de que no teníamos ni idea. Bueno, pues ahí está lo que está saliendo de Fernando Colunga, vienen más embarazos, viene también cuestiones, quien quiera intentar estas cuestiones de fertilidad, también es un año en el que, bueno, lo pueden hacer. Hay que defender la vida sobre todas las cosas. Continúan los incendios y las explosiones. ¿Qué tal el incendio del restaurante que queda muy cerca? El Enríquez. De un restaurante donde yo, bueno, y tú me hiciste favor de estar ahí. De el restaurante Arroyo. Entonces, mucha gente que acudió a la conferencia me estuvo mandando mensajes, mira, cerca de Arroyo, mira lo que está pasando cerca de Arroyo. Esto no para, esta amenaza, ya lo dijimos, va a continuar. Así que precaución con todas estas situaciones. Los cuatro elementos se mezclan para crear cataclismos impresionantes. A lo mejor dirán, es que repites algunas cosas. Pues las repito para que las tengan claras y no para que reconozcan que aquí lo dijimos. No, sino para seguir creando conciencia. Ya se está hablando, Gustavo, de tornados en México. ¿Te acuerdas que antes de que terminara el año pasado te había dicho, vamos a ver tornados donde nunca se habían generado tornados? Nosotros no tenemos este tipo de formaciones. Y habíamos dicho también una cosa en emisiones pasadas, que se iban a juntar los cuatro elementos, sobre todo el calor, con el viento y con el frío, y que iban a hacer unos estragos en el mar y que iban a venir unos huracanes tremendos. Cosa que ya está invadiendo esa información internet. Entonces, cuidado para tiempo de lluvia. Fíjate desde con qué anticipación lo estamos diciendo. Para el sur, Veracruz, que es un estado que yo amo mucho, que yo le tengo mucho cariño, Veracruz, Tabasco, el sur de la República Mexicana. No me digas que va a ser frío por ahí. Pues ojalá y nada más fuera frío. Hay que estar preparados. No lo estoy deseando, no lo estoy ni adivinando ni viendo. Los cálculos hasta ahora nos han dado la razón, porque son situaciones de numerología. Entonces, más adelante, estos fenómenos que se están formando, pueden crear y pueden golpear muy duramente el sur de nuestro país. Entonces, hay que tomar precauciones. ¿De acuerdo? Ojalá y esto no suceda, pero incluso yo te dije que íbamos a ver fenómenos en el mar, que incluso íbamos a recordar aquel pasaje de la Biblia donde se abría el mar. Por este fenómeno de vientos. Entonces, cuidado, porque los mares de fondo, como lo habíamos dicho anteriormente, van a venir con todo, sobre todo Acapulco, que apenas se está levantando. Bueno, pues los mares de fondo pueden volver a azotar esta situación y les va a costar mucho trabajo reponerse de todo esto, porque ya estamos a nada de que se den estos fenómenos. Las cuestiones con el volcán que también se advirtieron. Cuidado, porque a lo mejor vamos a tener noticias, como ya lo habíamos anticipado aquí, que en cuanto iniciara marzo y abril, los volcanes se despertaban y más nuestro guardián. Visiten el programa que tenemos aquí de los números del volcán. ¿Te acuerdas que aquí los hicimos? Donde se explica cómo el volcán nos va advirtiendo de situaciones catastróficas. Entonces, lo había yo advertido anteriormente que incluso iba a haber situaciones de desalojo, como en aquellos años que ya estaban listas algunas escuelas, algunos albergues. Pues, ojalá no lleguemos a eso, pero hasta ese nivel puede llegar la actividad del volcán. Esto es una señal, una alerta de las catástrofes naturales, políticas y sociales económicas que van a azotar a nuestro país. También tenemos cómo protegernos de los días fuertes de marzo. Hoy, 15 de marzo, es un día muy fuerte, es múltiplo de tres y cae en viernes. Habíamos dicho que la violencia y los estados de ánimo se iban a incrementar tremendamente. Entonces, cuidado con la violencia y las manifestaciones violentas que vamos a tener. Por favor, no caigan en provocaciones con familiares, amigos, personas del trabajo. Aguanten, ahora sí, como dicen una frase de moda que a mí no me gusta, soporten, porque estas situaciones van a estar tremendas. Otra cosa, habíamos dicho que las personas que están luchando contra alguna adicción van a pasar por momentos verdaderamente de prueba y terribles durante esta primavera y verano. Hay que tener fuerza porque pueden volver a recaer. Y otra cosa, el alcohol va a generar estragos, lo había yo advertido anteriormente, lo repito aquí, va a generar estragos muy negativos. Las personas que están acostumbradas a consumir alcohol con frecuencia, pues les va a pegar de una forma. Haz de cuenta que, como dicen coloquialmente, no yo aguanto mucho, pues con la mitad de lo que sueles aguantar vas a caer. Te va a hacer mucho daño. Y las personas que no estén acostumbradas a beber, por favor, ni por cuestión social, porque si tú no estás acostumbrado a beber, te puede hacer muchísimo daño. Las cuestiones neurológicas, las personas con autismo, con epilepsia, con trastorno de ansiedad, con bipolaridad, por favor, no abandonar sus tratamientos en este tiempo, porque sí, a partir del equinoccio del 19 de marzo, ahora sí vienen estas situaciones tremendas. Y las personas que están en una situación o que tienen familiares que están luchando por su vida, bueno, a partir del equinoccio del 19 de marzo, ya tenemos una situación, digamos, específica de lo que va a suceder. Y como lo habíamos interpretado aquí, precisamente, ¿te acuerdas? Que dijimos que iniciando marzo, algunas personas que están luchando por su vida iban a tomar decisiones propias, cosa que así sucedió en los primeros ocho días. Entonces, por favor, traten de estar con sus seres queridos que están en estas situaciones. Los días de marzo más intensos, hoy viernes 15 de marzo, el día también, los múltiplos de 3, 15, 18, 21, 27, 30, 24, 24 son días de mucha energía en que las personas que somos más susceptibles a las cuestiones naturales o a las cuestiones espirituales, incluso nos vamos a sentir atacados. Entonces, por favor, no caer en provocaciones. Son días, primavera y verano, pero sobre todo estos días de marzo, que puede haber algunas situaciones negativas. Esto de los micro sismos, movimientos de tierra, precisamente, en los lugares más vulnerables, por ejemplo, Japón, puede haber movimientos de mar. Entonces, cuidado, porque después del equinoccio del 19 de marzo, la situación mundial en cuestión política y en cuestión bélica se complica. Ahora sí. Amigo, ahora, ¿qué dijiste de las drogas? ¿Qué problema con el problema? De las adicciones. Entonces, esta primavera y verano, las personas que son o que tienen una adicción, puede que se entreguen mucho más a ellas. Cuidado. Para eso, para eso yo les quiero recomendar, querido amigo, querido numerólogo, libérate Laguna. Es un lugar que queda en Torreón, Coahuila, que de manera multidisciplinaria tratan la enfermedad del alcoholismo, de la drogadicción, y hay un teléfono para que la gente se ponga en contacto con ellos, que es el 512-871-512-0867. Se los repito, 871-512-0867. Además, estos amigos son los que ponen el pellet, el implante, que contiene naltrexona. La naltrexona es lo que te ponen cuando alguien se pone hasta atrás, para bajarle la borrachera. Le ponen naltrexona. Los gringos tienen un implante que te lo ponen de manera subcutánea y que te libera seis meses del alcohol y las drogas. Entonces, es una verdadera maravilla. Son los únicos en el país que lo ponen. Libérate Laguna, 871-512-0867. Porque mucha gente me pregunta, ¿es el mismo que se puso Claudio Yarto? ¿El mismo que se puso Pablo Montero? Es el mismo que se puso Diana Golden. Es el mismo que me he puesto yo. Y absolutamente recomendable. Y de manera multidisciplinaria, tratan estas enfermedades. 871-512-0867. Libérate Laguna. Teléfonos apareciendo en pantalla. Omar Villarreal es el director de esta clínica. Continúa, amigo, por favor. Pues es muy oportuno lo que tú recomiendas, porque, insisto, en esta primavera y verano, de hecho, hay teorías de los humores y de las emociones que dicen que durante primavera y verano se encienden más estas cuestiones de los bajos instintos, la ansiedad, la depresión. Entonces, por favor, si tienen familiares con depresión, hay que estar cerca de ellos, vigilar que no se resistan a sus tratamientos y aguantar un poco, insisto, la cuestión de las adicciones. Y si se pueden acercar precisamente a lugares como estos, si tienen los medios y la oportunidad de hacerlo, pues es la mejor temporada para iniciar, para luchar contra estas situaciones. ¿Qué te recomiendo para hacer este 19 de marzo equinoccio? Bueno, está muy de moda lo de las flores amarillas, creo que de un año para acá, de regalar flores amarillas. Nosotros llevamos ya algunos años recomendando las flores del mes. Ahora coincide esta fobia y esta moda de regalar flores amarillas. Bueno, va a coincidir y ojalá que esto frene un poco. De hecho, nuestros colores del mes son rojo, amarillo, naranja, los colores de fuego. Entonces, cualquiera de estos colores que tú tengas de flores naturales en tu casa, te va a ayudar a prevenir cuestiones de incendios o accidentes. ¿Por qué? Porque representan vida. Y porque si viene una fuerza negativa, cuando tú en tu hogar tienes la presencia viva, es una forma de protección. Así que este... Oye, amigo, amigo querido, tengo que irme porque tengo una grabación ahorita desde primera mano. Tú siempre estás. Me están llamando. Gracias, Gustavo. Pero te quedas en una gran compañía que es Jessica Hill, por favor. Sí. Y muchas gracias, numerólogo. Pásale, Jessy, por favor. Pásale, 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 pásale. Gracias, te quedas con numerólogo. Gracias, Gustavo. Entonces, bueno, las flores amarillas, la vela amarilla o la vela roja, desde seis de la mañana. Hay que hacer un pequeño sacrificio, hay que levantarnos temprano para que a las seis en punto encendamos nuestra vela roja, nuestra vela amarilla. Si pueden, las dos, roja y amarilla, tener flores frescas, rojas y amarillas, en el centro de la mesa del comedor de la casa. Y son horas de petición. Es un día para usar objetos de oro o dorados. Esto para contrarrestar la energía que va a liberar el sol. Hay que tratar, digo, es un consejo. Si pueden caminar descalzos, por ejemplo, seis de la mañana, nueve de la mañana, doce del día, tres de la tarde, seis de la tarde, en algún lugar de su casa. O si pueden quitarse los zapatos y estar en contacto con la tierra. No en el patio, no en el exterior, porque les va a quemar dentro de su casa. Hay que traer o usar sandalias o usar calzado descubierto. Es importante estar en contacto con la tierra. Si podemos tomar un baño a las doce del día, a las tres de la tarde, a las seis de la tarde o a las nueve de la noche, también es importante. Y vamos a usar nuestros objetos dorados o de oro. Son las horas para intencionar, para orar, para pedir un deseo, para pedir sobre todo ser escuchados en la necesidad que tú tengas. Las horas múltiplos de tres y hay que pedir que la luz triunfe sobre la oscuridad. Depende tu necesidad. Si tienes un enfermo en casa, dan las doce, las tres, las seis. Bueno, que la salud triunfe sobre la enfermedad. Que el trabajo triunfe sobre la carencia. Que venga la abundancia. Que la alegría triunfe sobre la pena. Que la alegría triunfe sobre el llanto. O sea, según tu necesidad, vas a pedir. Porque el equinoccio es el día en que la luz y la oscuridad están al parejo. El día y la noche duran lo mismo. Entonces, si nosotros encendemos una luz, ponemos flores, intencionamos, decretamos, en esas horas, estamos, digamos, combatiendo con el ejército de luz y lo necesitamos. Porque después de este equinoccio viene el eclipse total. Entonces, necesitamos más energía de luz. Esos son los consejos para este 19 de octubre equinoccio. 19 de marzo, ¿no? 19 de marzo, discúlpenme. 19 de marzo. Ok, 19 de octubre, amigo. Qué miedo, no sé por qué se manifestó octubre. Ay, Dios, qué miedo. No sé por qué se manifestó octubre, pero aguas el 19 de octubre. Pero no, 19 de marzo. Oye, y lo que me platicabas, querido amigo, lo de los movimientos, el calor, el movimiento de tierra. Bueno, pues por ahí ya ves que han salido muchas teorías que ya dicen lo mismo que el calor genera. Miren, aquí no nos interesa quién lo dijo antes, quién lo dijo después, cómo lo dijo, de dónde, cómo lo vio. No interesa. Lo importante es tener un mensaje certero. Entonces, ahora hasta científicamente ya se está viendo que efectivamente la actividad en el sol se refleja en la tierra. Entonces, estos calores, estos frentes fríos, estos huracanes tan terribles que se van a gestar después, van a venir a calmar un poco estos vientos, van a venir a calmar un poco el riesgo de estas sacudidas que podemos tener con los micro sismos. Y yo repito, y lo hemos dicho desde antes que aparecían los micro sismos y cuando aparecían los micro sismos, que eso tiene que ver con la actividad volcánica. Ok. Entonces, ya vimos cómo el Popo, así como se dijo, iniciando marzo, inicia su actividad. Acabamos de pasar el día de San Gregorio Magno, que es el doce de marzo, que es cuando le van a hacer sus tributos a Gregorio Popocatépetl, que ya después hablaremos por qué le dicen Don Goyo. Ok. Esta costumbre de los temperos de este hombre que aparece y que se llama Gregorio Chino Popocatépetl, que es el que dice ser la personificación y de ahí viene toda esa historia, pero después hablaremos con calma de esta situación. Entonces, no es coincidencia que se le rinda tributo al volcán justamente cuando inicia el calor, cuando las actividades del sol son más fuertes, cuando es el tiempo de la siembra, cuando se espera la vida. Entonces, él nos advierte esta actividad desde luego que va a generar estas cuestiones de micro sismos o sismos, que los vientos tan fuertes, lo hemos anunciado aquí, los tornados donde nunca los ha habido, pueden contener la furia de la tierra. Ok. Entonces, si vamos a tener unos vientos tremendos, entonces hay que tener cuidado, lo sigo diciendo, caída de árboles, caída de anuncios espectaculares, o sea, van a venir unos ventarrones que de verdad vamos a decir, bueno, ¿qué es esto? Entonces, pero eso va a contener un tanto la furia de la tierra que sí, está por sacudirnos de una forma, esperemos que no, sea tremenda, pero como lo hemos interpretado desde el principio, meses de riesgo, primavera, verano, o sea, marzo, abril, junio, y hemos dicho aquí, si hay un movimiento de tierra, es más conveniente que la tierra libere esa energía en estos meses para que no se siga acumulando para junio, y para septiembre, porque ya hemos explicado aquí por qué siempre tiembran septiembre, así que búsquenlo, porque todo lo que aquí ustedes suben siempre es muy interesante, y ahí está la prueba de lo que se ha interpretado. Oye, amigo, ¿te parece si leemos algunas preguntas de todo el público que nos hace el favor de estar conectado con nosotros? Por ejemplo, mira, dice Alejandro, ¿cuándo se ponen las velas? Te dice Roselena. ¿Cuándo se ponen las velas? Las velas que acabo de anunciar, la roja y la amarilla y las flores, el diecinueve. Bueno, de preferencia, cómpralas en un día antes o días antes para que las tengas desde las seis de la mañana se encienden. ¿Desde las seis de la mañana? Desde las seis de la mañana es lo recomendable. Y por ejemplo, si no estamos en casa todo el día y sabemos que es peligroso por toda esta situación dejar las velas, ¿qué hacemos, Ale? Cuando las pones sin prender, las pones en el centro de la mesa del comedor de tu casa, pones las flores y cuando llegues las enciendes. Ah, ok. Pero que esté ahí el simbolismo. Desde las seis de la mañana o poquito antes, es decir, cuando precisamente va surgiendo la luz del sol. Del día. Para que tú estés consciente y digas, yo formo parte del ejército de la luz. Son palabras fuertes. Los que vamos a hacer esto formamos parte del ejército de la luz porque el ejército de la oscuridad con el nuevo orden y con todo lo que hemos anunciado aquí se va a manifestar a través de las situaciones que ya hemos explicado. Fíjate, Patricia, dice, Gus, pregunta porfis al maestro si Puebla se dañaría muy fuerte con el popo. Gracias. Pues ya se está dañando precisamente con todo lo que está sucediendo, entonces en Puebla los incendios se van a incrementar. ¿Por qué? Porque están donde está el símbolo. Entonces tengan cuidado porque estamos esperando que el volcán, yo les comenté a finales de febrero que incluso íbamos a ver la lava o esta llamarada de noche como hace mucho tiempo lo vimos. Pero los riesgos están alrededor, los incendios, entonces estás más pendiente de una cosa y descuidas otra. Entonces, por favor, mantengan precaución con los incendios y con ese tipo de situaciones que los puede afectar mucho más. ya vimos los efectos de la ceniza, todo esto, entonces seguir las recomendaciones y sobre todo la violencia se puede incrementar en todo el país, pero Puebla, ¿qué habíamos dicho? ¿Te acuerdas que en cuanto iniciara primavera, verano, íbamos a estar, iba a haber unas muestras de violencia tremenda, así sí, desgraciadamente, viene más, desgraciadamente, entonces el riesgo para Puebla también está en cuestiones de violencia. Ok, dice Aleba, Luke, ¿qué hacer para la protección todos los días? Bueno, para la protección diaria estamos haciendo meditaciones en nuestro canal de YouTube, en nuestra cuenta de Instagram y están guardadas también en el canal de YouTube y lo recomendable es que si eres creyente o aunque no creas nuestras meditaciones son una cuestión precisamente de protección para estos tiempos. Tienes que dedicarte por lo menos un minuto o cinco minutos a pedir, a agradecer. Entonces, no hay mejor protección que la oración. Oye, amigo, y la pulsera de plata que siempre nos decías del lado izquierdo, esa siempre, ¿verdad? Esa todo este año por las mujeres emblemáticas y lo repito y aunque parezca yo como decían antes disco rayado, es importante porque lo estamos viviendo. Entonces, primavera-verano se incrementa completamente. De hecho, yo ahorita antes de entrar me llegó un mensaje que me dio, leí, acaba de fallecer una tía mía en este momento. Mujeres emblemáticas totalmente. Entonces, pues hay que cuidar y la plata es algo que yo les he dado como una recomendación. Entonces, hay que portar la plata del lado izquierdo. pero este 19 de marzo equinoccio, todo lo que tengas de oro y en tu casa poner objetos dorados. Si tienes algún florero, dorados. Ok. Todo lo que tengas en dorado y amarillo, mantelería amarilla, cortinas amarillas. No, no tengo, pero lo compramos. Si tienes la oportunidad, es que a veces gastamos más en cosas que no nos dejan nada. O llenamos la casa de flores amarillas, amigo. Mira, hay personas que tienen afortunadamente los recursos económicos que me mandan unas fotografías tan preciosas. Dice, llené mi casa de flores amarillas, de rosas y de girasoles. Perfecto, porque en lugar de gastárselo en alguna otra frivolidad, lo están haciendo para su protección. Claro. Entonces, este día, 19 de marzo, hay que vestir nuestra casa y si necesitas dinero, también los elementos verdes. Me urge, a ver eso, dime cómo va. Puedes comprar, por ejemplo, estas hojas que llaman cuna de Moisés o alguna palmita, hojas anchas, macetas, plantas, verdes para tu casa. Para el dinerito. Para el dinero. Sobre todo en comedor, en la sala y si tienes escalera, bueno, en lo que llaman el descanso de la escalera, ahí. Son muy buenas las plantas o por ejemplo esta que llaman teléfono que son plantas colgantes, los helechos. Hay que tratar de comprar algunas. Aunque sea artificial. Yo recomiendo un poco, yo recomiendo más natural, pero si no se pudiera, pues artificial. Pero los helechos son muy buenos, sobre todo cerca de las ventanas, en las terrazas, son buenísimos porque absorben lo negativo y llaman la cuestión de la abundancia. Entonces, los colores, si necesitas trabajo, dinero, el color verde, porque coincide con el día de San José. Entonces, es equinoccio, día de para pedir trabajo y los colores son rojo, amarillo y verde. Ok. Si necesitas una cuestión de dinero. Oye, a ver, mira, hay una pregunta interesante aquí. Jefsi Torres, maestro Alejandro, a mi papá le acaban de detectar cáncer de colon. Aparte de los temas con doctores, por supuesto, lo primero es la atención médica. ¿Qué le puede dar de protección? Se llama José Juan Torres Lara y nació el 8 de marzo de 1965. ¿Qué puede ser para protección? 8 de marzo, se llama, ¿cuál es su nombre? Juan Torres. Bueno, trae una letra muy positiva que es la J y la letra T. José Juan Torres Lara. Entonces, y tiene doble la letra J. Entonces, utilizar nada más el nombre de José y si puedes encontrar alguna medalla de San José para el día 19 de marzo que se la ponga y si no, imprime una imagen de San José. Después hablaremos con más calma de eso porque hay evangelios apócrifos. Nos falta tiempo. Entonces, evangelios apócrifos que son, ya sabemos, los que no fueron avalados, etcétera, pero hablan precisamente de las glorias de San José por ser patriarca. Ok. Entonces, él es un patriarca. Necesitamos que use en ropa color verde. Si le pueden comprar una camisa verde o un suéter en un saco verde o las sábanas, por ejemplo, el lugar donde él repose que sea de color verde, que esté presente el color verde. Entonces, eso le va a ayudar bastante. Imprimir, si eres creyente, una imagen de San José o comprar una imagen de San José y que la traiga cerca de él. Ok, pues ahí está y por supuesto un abrazo, ¿no? Al señor y que se recupere y confiar en que así va a ser. Pues esperemos que sí porque son días fuertes. Pues ya viene también el viernes de Dolores que es el próximo viernes. Así que los que pusieron a germinar su trigo ya ahorita está ya un poco crecido. He recibido muchas fotografías del ritual para germinar el trigo que es una tradición muy hermosa de aquí de cuando pues viene todo esto de la nueva España, la colonización, etcétera. Entonces, es un símbolo de esperanza, vida, protección y es muy bueno tenerlo. Se coloca el día viernes, el viernes de Dolores que ya después hablaremos de eso, pero los que tienen su trigo que está germinando, este 19 de marzo también hay que tenerlo cerca, no en la mesa. Acuérdense que en el comedor, en la mesa del comedor no es recomendable poner macetas con tierra. Ok. Pero esta vez vamos a poner cerca del comedor, puede ser en una esquinita o en un mueble en el comedor o en la sala el día 19 de marzo y si pueden, si el trabajo se los permite o las actividades, saquen su trigo 12 del día o 3 de la tarde que le dé directo los rayos del sol y ahí van a pedir ustedes se van a comparar con esa semilla que germina y van a pedir por su abundancia y bienestar económico. Oigan, por cierto, el miércoles 27 de marzo vamos a tener un especial con nuestro querido Ale hablando precisamente todo lo de Semana Santa, ¿verdad, amigo? Temas de Semana Santa y consejos para vivir el triduo Pascual que son los días mayores, entonces, ¿qué hacer? Cuídense la fecha, por favor, miércoles 27 tendremos este especial de Semana Santa. Querido amigo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y cuídense, por favor, porque todo lo que hemos dicho se está cumpliendo. Por ahí también en Veracruz hay una plaga de algunos insectos que me están mandando las personas. Cuídense porque esto se va a poner un poquito más fuerte, pero ya saben, yo confío, yo creo, yo espero, entonces vamos a confiar en que todo va a estar bien. Laura Sánchez que tu libro, por favor, porque no, o sea, no nos da tiempo de todo. No, luego les traigo el libro de Inés, es maravilloso, luego me das oportunidad de leerles ahí un parrafito del libro. Por supuesto que sí, gracias amigo, tengas un gran fin de semana. Gracias Jessica y gracias a todos ustedes. Gracias a todos.